Para cambiar el tamaño de una imagen en Windows 11 ahora, es mucho más fácil. Clic derecho sobre la imagen. Abre con fotos. Clic derecho y ya con el izquierdo clic en cambiar el tamaño de la imagen. Puede establecer unos pixeles concretos. O puede cambiar por porcentaje, más de 100 aumentaría de pixeles, lógicamente. Abajo tiene cuánto pesaría la imagen modificada y sus pixeles. Pero tenemos un deslizador también para cambiar estos aspectos. También puede cambiar la extensión de archivo. Por ejemplo a PNG, que conserva más calidad, a cuenta de ocupar más espacio de almacenamiento. Cuando esté todo a su gusto es el momento de guardar. Apóyeme con un me gusta. Gracias.